Pensamiento positivo para aumentar la seguridad y confianza interior. Comenzamos. Primero ponemos el cuerpo en un estado más profundo y relajado, ordenado y coordinado. Esto lo hacemos con la respiración, moviendo el diafragma y salivando. Primero hacemos una inspiración grande y al exhalar decimos, mi boca se llena de saliva. Una vez más. Mi boca se llena de saliva, fluida, como el agua. Una tercera vez. Mi boca se llena de saliva. Pongo en marcha los mecanismos de autorregulación. Segundo paso. Afirmamos con el lenguaje, y si puede ser en voz alta para que vibre la garganta, el siguiente pensamiento. Cada día siento más seguridad y confianza en mi naturaleza. Sé que tengo recursos para afrontar cualquiera situación que se presenta en mi vida. Soy fuerte y valiente. Soy fuerte y valiente. Doy pasos en firme, y cada día me es más fácil desarrollarme, realizarme y ser feliz. Mi bienestar aumenta tanto como mi decisión por tenerlo. Soy vida, soy vitalidad. Soy vida, soy vitalidad.